Hello bebés, bienvenidas a mi canal. Yo soy Yeren y usted va a ser la perra después de este video. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante y considero que toda mujer lidia con este tema en algún punto de su vida, sino toda su vida. Yo siempre iba recibiendo comentarios y mensajes de mujeres pidiendo mi ayuda respecto a este tema de que emana, como yo puedo tener más confianza, como puedo aumentar mi amor propio, como yo puedo hacer para que lo que las otras personas opinen no me importe y todas esas cosas. Así que si estás teniendo dificultad con alguna de estas cositas, pues este video es para ti. Obviamente vamos a ir maquillándonos porque no podemos quedarnos destruidos en el internet. Pues primero voy a hacer un disclaimer, yo no soy profesional en esto, así que todo lo que yo voy a hablar va a ser basado en mi experiencia. Ya si usted necesita ayuda, busco un psicólogo more porque yo no lo soy. Ahora, sabiendo eso, dicen por ahí que la confianza no es nada más y nada menos que una colección de logros. Así que si usted quiere aumentarla, lo que usted tiene que hacer es plantearse metas pequeñas e irlas cumpliendo. A medida que tú vayas teniendo y cumpliendo ese compromiso contigo misma, tu confianza irá aumentando. Porque eso va a ir aumentando la sensación de wow, yo soy capaz, de wow, mírame haciendo cosas, de wow, yo cumplo lo que yo me prometo a mí misma. Así que para comenzar, usted puede ir planteándose metas pequeñitas e irlas cumpliéndolas. Tipo, puede ser algo simple como, no sé, ir al gimnasio tres veces a la semana, hacer 10 minutos de meditación diarios y así sucesivamente. Un ejercicio que utilizan en terapia que también tú pudieras desarrollar es hacer una historia de logros. Que es un documento donde tú pones toda y cada una de las cosas que tú consideras que ha logrado. No importa lo pequeño que sea. Puede ser algo como me gradué de la universidad, conseguí un empleo que me paga X cantidad de dinero, salí de un lugar del cual pensaba que no podía salir, me levanté en X momento cuando yo me caí, superé tal situación difícil y así sucesivamente. Así tú te vas dando cuenta que tú solamente no eres lo malo que tú piensas. Que no solamente tú eres una persona llena de defectos, sino una persona con muchas cosas buenas que ha logrado cosas. Este ejercicio también se lo recomiendan a personas que han sufrido de violencia para hacerlos darse cuenta que la vida no solamente son cosas malas, o que la vida no solamente es una tragedia, sino que esa tragedia que pasó fue simplemente un bache en el camino de una vida que puede ser maravillosa. Segundo, aprende a desaprender y a cuestionar absolutamente todo. Dice mi psicóloga favorita que es Nilda Schiaraviglia. No sé cómo se pronuncia, pero algo así es. Yo soy fiel seguidora de su trabajo. Si usted no la conoce, tiene que seguirla. Raya Weyja Tipa va a cambiar su vida, literalmente. Y ella dice que no hay construcción de la autoestima sin aceptación de la autoimagen. La autoimagen es cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y con los ojos de quién nosotros nos vemos. Porque ahí es que está el detalle. Porque nosotros crecemos escuchando cosas de nuestros padres, nuestros amigos, de la sociedad y todo eso. Y nosotros dejamos que esas cosas nos definan. Y cuando tú te acostumbra a escuchar algo por mucho tiempo, tú empiezas a créértelo. Por ejemplo, en mi caso fue algo que me marcó mucho, yo diría, era que mi mismo padre me decían, y personas en mi familia, como que yo tenía el cuerpo de yuca, y hacían como mucho comentario a mi cuerpo. Y en mi adolescencia yo fui una persona muy insegura de mi cuerpo por todas esas cosas que me decían, porque yo me lo creía. Y lamentablemente yo fui comportándome de acorde a eso. De que no puedo utilizar cierto tipo de ropa por mi cuerpo, de que tal vez yo no sea tan atractiva para los hombres por mi cuerpo, de que no me siento bien, de que no me pongo un traje de baño. Hasta que yo dije, espérate, ¿por qué esto es así? ¿Por qué la sociedad me dice que mi cuerpo es feo cuando cada quien tiene un cuerpo diferente? Diferente. Y las personas que cumplen con los estándares de belleza son un maldito 5%. Por el 95% de la maldita gente tienen cuerpo normales. ¡Normales! Hay gente que es un chata, hay gente que no tiene un teta, hay gente que tiene un teterío, hay gente que tiene... O sea, en la viña del señor hay de todo. Y cuestionándome, yo fui desmantelando cada una de las creencias que me limitaban. Y también me fui dando cuenta en el proceso de que cada una de esas cosas no eran yo. Era un espectro de mi vida, una parte de mí. Pero no era yo. Y eso es algo que yo considero que nosotros hacemos mucho. Nos enfocamos en el físico porque es lo que está más visible. Es lo que todo el mundo ve, es lo que todo el mundo nota. Sin embargo, eso no es lo que tú eres. Oye, yo no soy simplemente una morena linda. Eso es parte de lo que yo soy. Pero yo no soy eso. Eso no es Yeren. Por eso hoy me ofende cada vez que yo estoy conociendo a alguien y me dicen ¡Ay, yo me casaría contigo porque los hijos me saldrían bonitos! O sea, tú solamente te casarías conmigo por como yo me veo. O sea, como que... ¡No! Pero eso no es el tema. Y también tienes que tener en cuenta de que cada quien ve la realidad a través de sus propios paradigmas. Imagina esto. Los paradigmas son como unos lentes que las personas utilizan para interpretar su realidad. Y hay gente que pueden tener uno lente negro, uno lente, qué sé yo, marrone, uno lente clear, normal, con 300 de aumento. Y así los lentes son diferentes. Y puede ser que por los lentes la persona vea más azul, más marrón, más oscuro, más claro. Pero esa no es la visión real. Esos lentes no reflejan cómo se ven las cosas en realidad. Por lo que varias personas te pueden conocer y cada una, cada una va a tener una opinión diferente de ti. Una van a decir que tú eres la mejor persona del mundo, que tú eres muy divertida, que tú eres muy amable. Y otras van a decir que tú eres insoportable. Tú siendo la misma gente. Ahora, sabiendo esto, tú vas a dejar que tu vida sea regida por los paradigmas de otras personas. Yo espero que no. Por eso es bueno cuestionar todo. Y yo sé que hay cositas con las cuales nosotros no nos sentimos cómodos, cositas que nosotros queremos cambiar o mejorar. Pero hay una gran diferencia entre tú querer mejorar para bien que el tú querer mejorar porque te odias. Una tú la haces desde el amor y la otra tú la haces desde el miedo y el odio. Y aquí un ejemplo. Supongamos que tú estás media gordita y quieres perder peso. Si tú te odias, tú vas a tener tipo de pensamiento como, diablo, estos chichos me tienen alta. Diablo, ¿por qué yo soy tan fea? ¿Por qué yo soy tan gorda? ¿Por qué a ellos no les gusta a la gente? ¿Por qué? Porque, como siempre, esos pensamientos negativos y, por lo tanto, aunque tú vayas al gimnasio, tú vas a ir con un sentimiento de resentimiento, odio, como esa pesadez. Y tú le vas a dar como una furia, mira, a eso hierro, diablo, es alta de toque todo ello. Y tú te vas a ver en el espejo y tú vas a decir, diablo, o sea, yo paro con un aplauso de mi vida. Ay, Dios mío. Este es más serio y yo riendo. Pero es la verdad, sin embargo, cuando tú lo haces desde el amor, tú dices, wow, yo no estoy en mi mejor momento, pero, o sea, uno gusta como quiera. Yo me siento bien como yo estoy, pero me gustaría estar mejor. Cuando tú lo haces desde el amor, tú le das lo mejor a tu cuerpo porque tú lo respetas, tú te respetas. Y lo de ir al gimnasio o lo de hacer lo mejor para ti, tú no lo ves como una molestia, como, ah, sino como un compromiso contigo misma. Y no siempre estás con la mentalidad de, yo odio este cuerpo, yo odio esto, me tienes alta. Si no, como todavía me falta, pero cada día estoy un poquito más cerca de alcanzar lo que yo quiero. Tercero, fake it till you make it. O sea, fíjelo hasta que esto sea una realidad. Puede sonar falso, sin embargo, funciona. Y realmente eso fue lo que yo hice al inicio de mi journey de amor propio porque, como yo le mencioné, yo no era la persona más segura del mundo. Yo tenía muchísimas inseguridades y más luego de que yo salí de una relación de mucho, de mucho tiempo que me hizo a mí. Yo aprendí muchísimas cosas, sin embargo, esa relación, en esa relación yo perdí mi identidad. Yo perdí mi norte, me hirió mucho mi autoestima. Yo negocié muchísimo mi valor. Entonces, cuando yo salí de esa relación, yo no me reconocía, yo no tenía nada de confianza. Aunque puedo decir que a mí me tomó mucho amor propio yo salir de ese lugar. Entonces, pero lo que le quiero dejar dicho es que yo estaba en un lugar muy oscuro y de confianza. O sea, esto que ustedes ven ahora, de que yo soy la perra, que yo soy. En ese momento, eso no existía. Entonces, yo comencé a repetirme esas cosas. El diablo, qué perra yo soy. Diablo, qué linda yo estoy. Diablo, para mí, quédame mi banda. Y cada vez que yo me miraba en el espejo, diablo, tú sí estás linda hoy. Mira qué mami, qué perra. Y ustedes ven que en todo mi video, principalmente en los videos de antes, yo repetía mucho eso. Como, diablo, qué perra. Yo soy la más perra de esta tierra. Qué sé yo qué. Hasta que yo me lo creí. Y ahora yo soy la más perra que hay. Por eso dicen que las palabras y lo que tú te repites tiene poder y es cierto. Y los pensamientos son los que crean tu realidad. Así que si tú te vives repitiendo de que tú eres fea, de que tú no vales nada, de que tú no te mereces equis, oye cosas, que tú no eres suficiente bonita, que no eres suficiente inteligente, que no eres suficiente en cualquier cosa. Tú te lo vas a creer eso. Esa va a ser tu realidad porque eso es lo que tú estás creando. Y así mismo te van a percibir las otras personas. Cuarto, trabaja e invierte en ti. Identifica cuáles son esas áreas de tu vida que tú quisieras mejorar o que necesitan un empujoncito y dele para allá. Mientras más tú inviertes y mientras tú trabajas en ti, esa confianza va a llegar, mi amor, a los cielos. Y tú te vas a volver un tipo de persona que no le para nada. Que no le para nada porque solamente tú sabes el esfuerzo y la inversión que tú has hecho en ti. Y aquí te voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que yo antes estaba, mi amor, gordísima. Y yo he hecho un cambio en mi cuerpo que ha sido lento, pero se ha notado. Y a mí cualquier persona me puede decir cualquier cosa de mi cuerpo. Y a mí no me importa porque yo sé el esfuerzo que yo le he puesto a mi cuerpo. Yo sé el esfuerzo que yo le pongo a las cosas. A mí mucha gente sin conocerme quiere venir a decir cosas que realmente ellos no tienen ni idea. Tipo, ah, que yo soy un cuero. Que yo salgo con una gente de que por una cena fue algo que yo leí recientemente. Y yo me quedo como que loca. O sea, what the fuck. Yo he trabajado tanto en esta vida que si yo me quiero comprar una maldita cena cara, yo me la compro con mi cuarto. Que si yo me fui a Brasil, yo me fui con mi cuarto. Que si yo estoy en un gimnasio caro es porque yo lo pago con mi cuarto. Entonces a mí cualquier gente puede venir a decir lo que quiere y a mí eso yo me lo paso por el culo. Porque yo sé el esfuerzo que me ha costado el yo conseguir lo que yo tengo. Entonces si usted siente que usted está un poquito débil en su carrera, invierte en eso. Invierte en curso, investigue, tire el currículo. Haga algo. Yo soy de la gente que yo desde que me veo en olla yo me siento down. A mí se me va la gana de vivir cuando yo no tengo cuarto. Entonces, ¿qué yo hago? Yo trabajo más que el diablo. Porque yo sin cuarto no puedo estar. Al igual que el cuerpo, yo siento que mi cuerpo necesita un empujóncito. Él está bien, yo soy perra, soy sexy, eso gusta, pero yo pudiera estar mejor. Por lo tanto, trabajo en mi cuerpo. Quinto, aprenda a poner límites. Aprenda a decir que no, yo no voy con eso, yo no acepto eso, yo no voy a hacer eso. Lamentablemente, los seres humanos son criaturas muy, muy egoístas. Siempre buscando el beneficio propio. Y adivine, ¿quiénes son las víctimas más fáciles de las personas manipuladoras y egoístas? Una persona insegura que no tiene límites. Y yo sé que poner límites puede ser muy difícil, especialmente con personas cercanas. Pero los límites son necesarios. Son muy, muy necesarios. El no tener límites es muy dañino. El no poner stop, el tú aceptar falta de respeto, el tú comprometerte a cosas con las cuales tus principios no van. Esas cosas son peligrosas porque esas son cosas que te van destruyendo. Entonces, tú tienes que tener el suficiente amor propio, el suficiente respeto para tú decir, yo no te voy a aceptar eso, yo no voy con eso. Y en un lugar donde se ve mucho el abuso de los límites es en la familia. Yo empecé a poner límites en mi familia a muy temprana edad porque yo siempre he sido una persona con un carácter fuerte. Y yo simplemente tracé una línea, principalmente con mis padres, como que de aquí para acá tú no te puedes meter en eso. De aquí para acá, esto es lo que me corresponde, esto es mi vida. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero de aquí para acá soy yo la que sé. Y muchas veces las personas no van a estar de acuerdo. Las personas se van a sentir heridas, las personas se van a sentir dolidas, pero son necesarios. Algunos de los límites que yo puse en mi familia son mis relaciones amorosas. Yo elijo con quien yo estoy y por qué yo estoy con esa persona. Pero no es que yo vaya a tener a la gente ahí metiéndose en mi relación. No. Otra cosa es lo que yo decido hacer de manera profesional. ¿Ok? Tú me puedes decir, ah, mira, tal cosa te funcionaría, pero quien decide lo que va a hacer soy yo. Y yo he trazado el límite tan fuerte de que ya mi familia no se mete en nada a lo que yo hago. Yo recuerdo, yo siempre hago este cuento cuando yo me hice mi primer tatuaje, que es el único que tengo por el momento. Mi papá, mi familia, de parte de padres es muy católica. Entonces, obviamente, yo no iba a estar de acuerdo con eso, porque en la cultura católica o en la religión católica, eso está mal visto. Entonces, cuando yo llegué con el tatuaje, mi papá me quiso ver como, ah, ¿y eso? Tú sabes que eso está mal, tú sabes que yo no voy con eso. Y yo le dije a él también que tú no vas con eso, pero yo sí. Yo le dije, yo respeto que tú no vayas con eso, pero al final, o sea, es mi cuerpo y a mí sí me gusta. Y él me dejó de hablar por un buen tiempo, como por dos meses después de eso. Sin embargo, después de esa conversación que nosotros tuvimos, pues él nunca se metió con lo mío. Él entendió que yo soy una persona adulta funcional que puede tomar sus propias decisiones. Sexto, tiene que conocerte, mi corazón bello. ¿Qué le gusta a esa persona? ¿Quién tú eres en este momento? Porque nosotros no somos, nosotros vamos siendo. Nosotros los humanos somos evolución, somos proceso y todo el tiempo estamos cambiando y aprendiendo cosas nuevas. Entonces, pregúntate, ¿quién tú vas siendo en este momento? ¿Qué cosas a ti te gustan? ¿Con cuáles cosas tú vas? ¿Con cuáles cosas tú no vas? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué te inspira en esta vida? ¿Cuáles son las cosas buenas que tú tienes para ofrecer? ¿Cuáles son las cositas que tú consideras como que necesitas un trabajito, un empujoncito? Pero, toma tiempo para conocerte. Porque cuando tú te conoces, nadie puede venir a decirte quién tú puedes o tú no puedes ser, porque ya tú sabes quién tú eres. Y por último, la vida es demasiado corta para vivir en los términos de otra persona. Si usted se sienta a pensar, a ti te quedan aproximadamente 60 años, como mucho. Es decir que en 100 años, nada de todo importa. Lamentablemente, porque ni usted ni yo vamos a estar aquí. Así que, eso a lo que tú le das tantamente, a gran escala realmente, no es tan profundo. No es tan importante. Así que haga lo que le dé su maldita gana, que al final es tu vida. Y es corta. En cualquier momento, puede ser así. ¿Cuánta gente no se muere en jóvenes? Gente de 26 años, 30 años, que le pasa un asistente de tránsito o lo que sea. A cada rato hay gente joven que se muere, entonces no le dé tanta mente. Haz lo que te haga sentir bien a ti, lo que se alinee a ti, lo que te haga feliz a ti. Siempre y cuando eso no daña a nadie. Pero que todo lo que tú hagas, absolutamente todo, sea por ti y para ti. Yo creo que yo nunca había hablado abiertamente de eso, pero mi definición de amor. Ustedes saben que cada quien tiene una definición de amor diferente. Por lo tanto, cuando alguien te dice te amo, tú tienes que preguntarle qué significa. Porque para esa persona puede significar una cosa, pero para ti puede ser algo totalmente diferente. Pero para mí, mire, la definición de amor es libertad. Porque cuando tú tienes la libertad de ser tú mismo y dejar que la otra persona sea ella misma o él mismo, no hay mayor acto de amor que ese. Porque tú estás honrando el camino de esa persona. Y eso es lo mínimo que tú puedes hacer. Porque como le dije, estamos en esta maravillosa tierra, teniendo una experiencia humana, pero que es muy cortica. Así que váyase usted y haga lo que la haga feliz. Y nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que se te haya quedado algo y que este video te haya sido de ayuda. Si aún no lo has hecho, no te olvides de suscribirte al canal y dejarme en los comentarios cualquier pregunta o comentario que tengas. Nos vemos en el próximo video. Bye. Besitos.